Hola a todos, hoy les traigo una nueva aventura en el hermoso puerto de Acapulco. En esta ocasión les presento el Hotel WI, ubicado en la avenida costera Miguel Alemán, número 248 en la zona de Hornos. Nos encontramos frente al imponente edificio del Hotel WI que se alza majestuoso frente al mar con su moderna arquitectura y su espectacular vista. Este hotel es el lugar perfecto para unas vacaciones inolvidables. El Hotel WI cuenta con habitaciones de lujo, todas equipadas con televisores de pantalla plana, aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Además, cada habitación tiene un balcón con vista al mar para que disfrutes de la brisa marina y de los espectaculares atardeceres. Una de las opciones de habitación que ofrece el Hotel WI es la habitación con dos camas matrimoniales y balcón privado con vista al mar. Esta habitación es perfecta para familias o grupos de amigos que desean compartir habitación y disfrutar de una vista espectacular. El precio de esta habitación es de $1,247 pesos por noche y cuenta con todas las comodidades y amenidades de lujo que ofrece el hotel. ¡Gracias! 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 Además, el balcón es perfecto para relajarse y disfrutar de la brisa marina y del sonido de las olas del mar. No hay mejor lugar para descansar y disfrutar de unas vacaciones inolvidables en Acapulco. El Hotel WI también cuenta con una piscina al aire libre rodeada de camastros y sombrillas para que puedas relajarte y disfrutar del sol. Espero que les haya gustado este recorrido por el Hotel WI en Acapulco. Si estás planeando unas vacaciones en el puerto, no dudes en considerar este espectacular hotel para tu estancia. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!